La competencia perfecta es un tipo de mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio, es decir, son tomadores de precios, y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Las características de este tipo de mercado principalmente son las siguientes, de que existen una gran cantidad de empresas y de compradores, no hay ninguna que destaque por algún atributo en específico, y al consumidor le da igual de donde continúan los productos ya que no hay una conexión emocional con ellos y posee muchas opciones de compra. Además, los bienes existentes en este mercado son generalmente homogéneos. Y ante todo esto, ¿qué es un bien homogéneo? Un bien homogéneo es un producto con muchos sustitutos y que es difícil de diferenciar para el consumidor. Y en donde el precio es el factor que va a definir la decisión de compra. Por ejemplo, tenemos a la sal, el azúcar, frutas y metales como el cobre y el acero. Otra característica de este mercado es que no existen barreras de entrada o de salida. Esto quiere decir que nuevas marcas de empresas pueden ingresar libremente sin restricciones y las empresas vigentes pueden retirarse del mercado libremente. Además, existe la libre movilidad de factores de producción, que permite que los trabajadores no tengan impedimentos de desplazarse de aquellos lugares donde sus beneficios serán más altos. Un claro ejemplo de este tipo de mercado es el de frutas y verduras, ya que los productos que se venden son homogéneos. Hay muchos proveedores, por lo que los consumidores tienen múltiples elecciones y el precio suele ser un elemento decisivo en la compra. La competencia monopolística se define como una organización de un mercado en el cual se puede encontrar muchas empresas que venden mercaderías muy similares a las demás, pero no idénticas. Gracias a esta diferenciación de productos, los vendedores tienen un cierto grado de control sobre los precios que cobran al vender su producto. La competencia no se basará en los precios, sino en otros valores como la calidad de producto, servicio durante la venta y el acceso al público. Los productores tienen fácil su entrada y salida. Un gran número de productores permite que las empresas no necesiten grandes cambios de dinero. Un proceso de publicidad y promociones de bienes representa un incremento en las ganancias. Un ejemplo es el mercado de zapatos. Los productores, aunque se dedican a producir, no lo hacen iguales a los de los otros. Se pueden diferenciar por calidad, diseño, servicio de atención en la venta, haciendo que cada producto sea diferente a otro. Además, la empresa debe vender a un precio muy semejante a las de sus competidores. El oligopolio es la situación en la que las pocas empresas existentes controlan la oferta del mercado y la cantidad de los bienes. Esto genera que las empresas puedan subir o bajar sus precios según sea conveniente. Para el público, eso significa que deberán limitarse entre estas pocas empresas que hay. Existen diversos tipos de barrera. La estratégica es la aplicación de publicidad a promociones, entre otros, que tienen el fin de que los nuevos competidores no tengan la oportunidad de posicionarse dentro del mercado. Las legales, por ejemplo mediante el uso de patentes, pueden frenar el ingreso de un producto, argumentando que este es similar o no hay existente, y por tanto no tienen autorización para poder distribuirlo. En las de entrada, son aquellas que te evitan el ingreso al mercado, por ejemplo las altas tasas de inversión que se requieren para mantenerse en este. En las de salida, están los costos fijos de salida, entre los que se encuentra la indemnización a los empleados y el cumplimiento de alguno de los contratos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de celulares, hasta hace un tiempo movilizar y claro, se disputaba en el mercado entre ellos solos, pero con la llegada de Intel, tuvieron que adecuarse a los precios de este y ofrecer paquetes similares a los que ofrecía. El Monopoly es un mercado constituido por muchos demandantes y una única empresa ofertante, lo cual significa que dicho producto o servicio no tiene sustitutos cercanos. Esta situación pone en ventaja a la empresa, la cual puede definir el precio o la cantidad a producir, y eso provoca una pérdida de eficiencia en el mercado para los consumidores. Esta cuenta con cuatro características principales. La primera es de que es una única empresa productora y vendedora del producto y o servicio. La segunda es de que este mercado posee barreras que impiden la entrada de nuevas empresas. La tercera es de que el monopolista puede elegir aumentar el precio o la cantidad de vendida. Y la cuarta es de que cuentan con un gran número de consumidores por ser la única opción para ellos. Un ejemplo claro de este tipo de mercado son empresas Cedapar y Luz del Sur, ya que son las únicas en el Perú que brindan el servicio de agua y de luz. Esto quiere decir que todos los peruanos recurren a estas y al mismo tiempo no tienen ninguna competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!